En Visión Amazonía trabajamos con organizaciones locales y con ellas recorremos lugares maravillosos que tal vez no conoces. Hoy les hablaremos sobre el maravilloso Cañón del Río Guape en Uribe Meta. Saludamos a Blanquelena Soler, miembro de la Corporación de Turismo Sierra La Macarena, Natupaz, organización que busca fortalecer todos los procesos de turismo del territorio, donde la conservación del bosque y los ecosistemas hacen parte de sus objetivos misionales. Bienvenidos. Bienvenida a Blanquelena. Sabemos que desde Natupaz trabajan por un turismo responsable, sostenible y que le permite a las comunidades vivir del bosque conservándolo. Cuéntanos un poco sobre la reunión que se está llevando a cabo el día de hoy sobre el estudio de capacidad de carga en el Cañón del Río Guape. La idea de esta reunión es socializar todo un proceso que se está construyendo de estudio de capacidad de carga del Cañón del Guape, que se va a realizar con los recursos de Visión Amazonía para regular esta actividad turística que permita el disfrute del turista del escenario, el aporte de ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, pero también tener un proceso de conservación, que es lo que nosotros desde el territorio siempre procuramos. ¿Qué nos puede contar sobre este proceso y sobre el apoyo que han venido recibiendo del programa Visión Amazonía? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos organizando hoy todo un proceso que inicia desde la socialización de la forma en cómo se va a realizar el estudio y esperamos que hoy sea el punto de partida de un proceso importante para el municipio de Uribe, con un escenario como el Cañón del Guape, que es el jalonador de turismo de este municipio y que se comienza a construir todo un proceso de diversificación también de la oferta para que el municipio tenga mejores ingresos y los turistas vengan y conozcan de las bellezas de estas maravillas naturales que tiene el país. Sabemos que el estudio de capacidad de carga se realiza con el fin de poder saber la cantidad de personas que pueden ingresar a un escenario paisajístico, controlando el ingreso y la salida de estas, así como poder manejar y controlar el impacto ambiental. Por eso queremos que nos cuente la importancia de este proyecto en el Cañón del Río Guape. Es importante que se regule la entrada de los turistas al Cañón del Guape, es un circuito bastante pequeño, también tiene unas consideraciones importantes ambientales, unos ecosistemas que debemos cuidar. Está también la Cueva de los Guácharos, que es la última que se hace en el recorrido y pues el impacto siempre, pues de todas maneras se va a impactar, entonces la idea es que se impacte lo menor posible y el lugar se conserve. Esto por supuesto incluye a la comunidad, siendo así, ¿cuál es el mensaje para esas personas? Y de esta manera también desde lo local la comunidad comienza a comprender que hay que conservar, que hay que cuidar los escenarios, que si es una oportunidad que nos están dando la naturaleza, pero que hay que cuidarlos para que perduren el tiempo y muchas más personas puedan disfrutarlo y nos pueda generar un desarrollo local importante en el municipio. No podemos despedirnos sin preguntarle, ¿cómo describe esta maravilla natural llamada el Cañón del Río Guape y por qué los turistas deberían visitar? El Cañón es un recorrido de aproximadamente 4 kilómetros, hay que hacer 15 minutos de senderismo, está operado por las empresas locales del municipio de Uribe, son jóvenes empresarios que están comenzando a implementar todos estos procesos turísticos que generan desarrollo locales en el municipio. La actividad se realiza en un tubing, ese tubing va por todo el cañón, hay partes cerradas, hay partes abiertas, hay alturas que uno ve o descenso a 80, 60, 100 metros, es una experiencia de verdad única, es una experiencia que nos permite entender cuál es la magnitud y la grandeza de la naturaleza, de lo que valen nuestros recursos naturales. Muchas gracias Blancalena por su tiempo, sabemos que el trabajo de conservación es muy importante para su municipio y esperamos que las personas que nos estén escuchando el día de hoy se atrevan a conocer esta maravilla natural en el META. Hasta la próxima. Conservar el bosque si paga, cuidar esta riqueza natural es nuestro compromiso. Este es su mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.minambiente.gov.co Colombia, potencia de la vida.